¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos que pasar cuando no esté activo el rayo Muy... ¡Oh, joder! Soy gilipollas Iba a decir, no hay que ser muy listo, pero... No soy muy listo Entrada al área 1 de investigación biotecnológica Aquí... Puede que nos encontremos... Al otro parásito Que este parece que sí está contenido en su cámara Entonces hay uno muerto y otro contenido Entonces, ¿qué cojones ha pasado? Si ya han logrado... Bueno, ahí está... Ahí se oyen... Soy un piratillas ¿Qué cojones ha pasado la fragata para que hayan tenido que evacuar Si uno de los especímenes está contenido todavía Y el otro está muerto? No tiene mucho sentido, ¿no? Vale, ahí tenemos un piratilla Y ahí otro que está medio muerto Vamos a escanearle Pirata espacial Se ha detectado un daño grave en sus órganos internos O sea, que está agonizando Bueno, esto para luego Vamos a escanear primero a ese pirata ¿No me deja escanear ese? No, desde aquí no me deja Vale, vamos a matar al alcoholí a este De momento es muy fácil Porque todos los piratas están heridos Vais a ver luego Vais a ver luego Como los piratas no son para subestimar Vale, vamos a leer todos los documentos Que hay en la pared desde el principio Este era el conducto beta del que venimos Celda de espécimen C Estado desconocido Detectado o rechazo al compuesto de Fazon Lo dicho, todo este juego se centra en el Fazon Que vamos a saber más adelante lo que es Vale, vamos a ver el parásito reina Especie desconocida Pero ya nos han dicho que era un parásito Bueno, en fin De breves constantes vitales detectadas O sea, que el bicho sigue vivo Esta criatura se encuentra en un aparente estado de hibernación Sigue vivo Eso es para más adelante Vale, vamos a continuar por aquí Celda de espécimen Na Estado de hibernación Transferencia del lote de Fazon finalizada O sea, que ha sido expuesto este espécimen al... A radiación con Fazon Que lo vamos a ver más adelante Espécimen B Estado desconocido Detectado o rechazo al compuesto de Fazon Están haciendo investigaciones con organismos biológicos O sea, con seres vivos Exponiéndolos al compuesto Fazon Vale Vamos a enterarnos un poquito de la historia Cubo de parásito en estado de ninfa Su duro de su esqueleto lo protege del ácido fluido Del ácido fluido embrionario a su madre Vale, en estado de ninfa Un... Un insecto en... Cuando... Su capullo O sea, cuando un gusano Crea su capullo y demás ¿Cómo era? Que estado de ninfa es el primer estado de transformación Creo que era No, no soy entomólogo Tampoco pasa de esta mierda Pero eso, en estado de ninfa Quiere decir en su primer estado de transformación De hecho habla del huevo Ah... Que me corrija alguien Si... Que sepa más Porque yo estoy hablando un poco Aboleo Bueno, aboleo no Pero no soy entomólogo Los sacos de fluido de su boca aumentan después de la mutación O sea que conforme va mutando con... Siendo expuesto a la radición Fazon Ah... Va desarrollando esos sacos de fluido En su boca Y sabemos que son... Que es un fluido ácido Porque... Hemos visto en los cadáveres de los piratas espaciales Que algunos están corroídos y demás Y aparte lo hemos visto en... Cuando hemos escaneado al... Al parásito que estaba muerto al principio Tras la mutación El carapacho de la larva se endurece O sea que la larva Se vuelve más resistente Las aplicaciones bélicas de la mutación Han sido finalizadas Y aquí la principal importancia de todo esto O sea, están investigando con organismos biológicos Para mutarlos y mejorarlos Para convertirlos en armas O sea, estos piratas espaciales están... Parece que desarrollando un ejército biológico Infundiendo en Fazon A otros organismos biológicos Para ver... Para causar mutaciones que puedan utilizar Con fines bélicos y demás Las extremidades primarias de esta criatura Poseen puntas galvanizadas Lo que le permite atravesar cualquier tipo de... Aleación conocida O sea que se vuelven más resistentes Por el carapacho endurecido Desarrollan vainas de ácido en las fauces Y encima Las puntas de sus extremidades Decía Están galvanizadas O sea que... Están... Consiguiendo un bicho Con un potencial bélico importante Esta puerta ha sido sellada para evitar las fugas de radiación Esto... Este scan tocaba para más adelante Pero yo lo voy a hacer ahora Porque luego más adelante vais a ver una cosa Que pasa... Que no me va a permitir gastar demasiado tiempo Entrar a la sala de seguridad de la cubierta beta En la cubierta beta ponía... Antes que era donde... Se había descontrolado todo Y a este ritmo mi garganta no va a durar mucho O sea que 24 horas hablando así Igual no Esta cubierta de ventilación parecía inestable Aquí es que hay mucho que investigar Pero luego cuando... Cuando salgamos de esta fragata No va a ser para tanto Y voy a poder relajarme un poco Pero ahora al principio hay muchísimo que investigar Porque... Hay mucho... Mucho de la fragata ya... Que mirar y demás Se necesita apoyo armamentístico en el bloque de especímenes F Parece que algún especímen se ha descontrolado allí Y aquí ya nos ponía un tutorial de usa misiles con Y Y parece que ahí ha petado algo O sea que... Era una torreta automática de seguridad Que nos apunta... Y nos pega Así que la hemos pegado nosotros primero Si escaneamos la torreta de seguridad Nos desbloquea un archivo de documentos Pero yo he sido gilipollas Y... La he petado directamente Así que... Pero va a haber más torretas Así que no voy a perder el documento Si no ya tendría que... Que reiniciar el juego Porque si pierdo un documento Ya no tengo el 100% Y se me iría todo a la puta mierda No sé cuánta duración tenía este juego Pero no sé si en 24 horas Me va a dar tiempo a pasármelo entero Si voy a buen ritmo, sí Y voy a un ritmo lentísimo Así que... Pero bueno, es lo que hay Creo que al fondo había un... Vamos a escanear esto Y esta era la torreta Que no hemos escaneado antes Así que no perdemos la entrada En el banco de datos de criaturas Sujeto a torreta de autodefensa Usa los misiles para romper la carcasa O sea, nos están... Como veis Escanear a enemigos O sea, obtenemos información detallada Sobre el enemigo Y muchas veces nos dice su punto débil Si no los escaneamos Pues no lo tenemos que imaginar Aquí ya nos dice que las torretas Se destruyen con misilazos Le tiramos un misilazo Y se destruye También hay un pirata espacial al fondo Que vamos a ir rápido a escanearlo Y luego ya escaneo el resto de cosillas No había un pirata por aquí Creo que está en el piso de abajo, puede ser Bueno, y esto que está un poco sospecho eso Pero en el momento no... No vamos a hacer nada con eso Un montón de consolas de datos Y las rojas nos indican Que tienen información importante Así que vamos a tener algunos escaneos Por aquí Lo he dicho En la fragata hay mucha información Luego más adelante no estoy... O sea, no hay tanta cosa para escanear Si un poquito Porque el juego va de eso Va de investigar Pero vamos Que en la fragata Si que vamos a tener que estar Investigando bastante Luego ya... No voy a estar todo el puto rato Así leyendo y demás Exposición alfazo en fase 1 Diagnóstico de alarma Mase a 1 con 2 No me pone la unidad de medida Así que... Kilos vamos a suponer O tonoleadas No sé Tamaño 0,5 No nos ponen unidad de medida Así que irrelevante Estructura celular estable Vale, o sea que la fase 1 De la exposición a la radiación Con fazón Parece que el bicho La larva todavía está estable 24 horas en la fragata Yo lo veo No tengo aire, tío Me he tomado la medicación del asma Y aún así Noto en la espalda Como que ya me estoy quedando sin aire Ya sabéis yo Cómo hago los streams Y cómo hago los vídeos Que no me puedo puto callar Pero 24 horas así no aguanto Por eso nunca hago streams largos Y eso que os prometí Streams largos desde hace mil putos años Pero deja no puedo callarme, tío De superir a mí Exposición al fazón Fase 2 Introducción del mutaje ¿No? Lote fazón Estado finalizado Vale, o sea que La larva en el estado En la fase 1 De la exposición al fazón Se mantiene estable En la fase 2 Ya... Bueno, a ver, espera Vale, en la fase 1 Todavía no se ha expuesto al fazón Simplemente está haciendo Un diagnóstico de la larva Antes de ser expuesto al fazón En la fase 2 Ya nos dice que Ha sido introducido Introducido el mutágeno O sea, ya se le ha expuesto Como tal al fazón Pero no nos da un diagnóstico De cómo está la larva Ahora mismo O sea Fase 1 Diagnóstico de la larva Normal En su estado normal Fase 2 Se introduce el mutágeno Fase 3 Que está así importante Se ha descargado una nueva entrada De datos pirata En el banco de datos Si salimos de la fragata pirata Sin hacer esto a scan No podemos completar El 100% de escaneos Porque a la fragata No vamos a volver Eso ya os lo digo Entonces O hacemos todos los scans importantes De aquí O ya no completas el 100% Y a esto no puedes volver Y es el principio del juego Imagínate que estás aprendiendo a jugar Te saltas todo esto Sin activar el... El sensor de escaneo Y luego a mitad del juego Dices ah pues me voy a hacer El 100% de escaneos Toma ya estás jodido Así que importante Se ha descargado una nueva entrada De datos pirata En el banco de datos Se han de... No me queda aire tío No me queda aire A ver esto es un Haga Empieza con el petit mod Y acaba con la ringa de insectos Mmm... Va por ahí la cosa eh Porque están... Están evolucionando Una larva con fazón Y es un poco A lo insectos Haga Hijo de puta Que no falte el buen off topic Del puto Double Links Al que por cierto No me meto desde antes de ayer Y claro Hoy tampoco me voy a meter O sea que estoy perdiendo Todas las gemitas Ah vale Eh gente necesito O sea ¿Cuánto llevo? Llevo 37 minutos Sin parar para respirar ¿Veis por qué no hago Streams largos no gente? Es que no tengo Fuera eh O sea He gastado He gastado Todo mi oxígeno En 37 minutos Me he tomado la medicación Del asma Y estoy sin aire tío Va a estar jodida la cosa No por el sueño Se han decodificado Datos encriptados De los piratas espaciales Informe Me Cebes ha caído Se presupone Que todo el personal de tierra Ha muerto Aquellos que no fueron Aniquilados por él Resisto que a bien Venga a mi casa Hablar por mi Aquellos que no fueron Aniquilados por el cazador Del traje de metal Samus Perecieron O sea yo El nuestro protagonista Nuestra Nuestra Protagonista Perecieron en la posterior Explosión de las instalaciones Subterráneas Esto Eh Nos está hablando De los Hechos acontecidos En el juego anterior A Metroid Prime Que ahora mismo No sé cuál es Pero cuando resuba Esto a Youtube Intenta Yo del futuro Buscar cuál es el Juego Cronológicamente En la historia Que es anterior A este Para saber De qué nos están hablando O sea Me parece que Samus fue a Febes Que si no recuerdo mal Leer al planeta natal De los piratas espaciales Me tengo que repasar Todos los Los Metroids Porque no recuerdo Ya prácticamente la historia Muchos huyeron Y demás Y los que no fueron Aniquilados Se está diciendo ahí Por Samus O ya no sé qué Explosión de las instalaciones Subterráneas Nuestros fragatas de investigación Orfeon Syriacus Y Vol Paragon Estaban orbitando Sobre Cebes A la hora cero Y pudieron escapar La fragata Orfeon Está atracada En el puesto avanzado De Vortex El Orfeon El Orfeon Ha informado De que el 100% De su cargamento Ha sobrevivido Sabéis que O sea El juego se llama Metroid Por los Metroids Que son unos bichines Que su capacidad Es la de absorber Energía Tengo que recordar La historia Porque Es que no me acuerdo La historia Del 1 Y el 2 Pero bueno Los Metroids Se encuentran en buen estado Pero su alimentación Está siendo limitada Debido al estado incierto De los suministros Nos encontramos listos Para iniciar la investigación Con los Metroids Y otras formas de vida Prometedoras El nivel de seguridad Se mantiene en código azul No tenemos constancia De que el cazador Este al cecho O sea Samusara No sea nosotros Vale O sea Están investigando Con organismos biológicos Como estos parásitos Aquí vemos Otro parásito O sea Que parece que eran Más de dos Bueno Al menos Estos parásitos O sea Parásitos hay más de dos Pero parásitos reina Que eran los que Se habían vuelto inestables No sabemos cuantos hay El Fusion Y el Super Metroid Metroid 2 Return of Samus Es justo la anterior a este Muchísimas gracias Sandin Tío Pues debería De hecho Debería pasarme por orden Pero me dio el venazo De jugar Metroid Prime Que es mi favorito Y aquí estamos Tío Vale Esta entrega de datos Es importante Porque nos pone un poco En situación De lo que ha pasado Justo antes de empezar La partida Parece que hay Tres fragatas Que huyeron del planeta Bueno Que estaban orbitando En el planeta Cebes Antes de que Samus Llegara ahí Y la liara parda Y han huido tres Y estamos en una de ellas Lo que no me ha quedado Claro es cuál No lo recuerdo todavía Vale Aquí tenemos la fase 3 De exposición al fazón Mutación iniciada Ya en la fase 3 Bueno en la fase 1 No había sido inyectado El mutágeno En la fase 2 Se acaba de inyectar Y en la fase 3 Ya se ha iniciado La mutación Pero el estado De la larva Sigue estable O sea que Ha empezado a cambiar Pero todavía no muestra Rasgos O sea No es inestable La larva Está la puerta La sala de seguridad De la cubierta beta Donde estábamos antes Todo esto está hecho Hay mucha información En la fragata pirata Hay mucha información Luego más adelante Ya iremos investigando El mundo abierto Y demás Que es lo suyo Y con mucho menos Descaneos Pero al principio Es que es lo que hay Nos tienen que poner en situación Torreta de defensa Del perímetro Averiada Si no queremos gastar Un misil Hace la torreta de defensa Hacemos este scan Y desactivamos la torreta Pero como yo ya la he matado Pues sudamos Pues ya Vale Y aquí tenemos Algunos de los organismos Con los que estaban Investigando Especie larva Parasidadaria Datos Datos Inofensiva Cuando no se agrupa En gran número Las larvitas Esas que hemos visto Pequeñitas Que se colaban En la estación del mapa Pues esta es una de ellas Con la que ya han empezado Las investigaciones Ya ha empezado Su exposición al fazón Y parece que ha crecido Un poco Es inofensiva Cuando no se agrupa En gran número Pero esta larva Ha crecido muchísimo ya Porque yo las conozco Son pequeñitas A ver Vale Eso era automático Vamos a hacer Vamos a hacer El scan de la larva De la larva grande Especie desconocida Datos Este espécimen Ha sufrido Una brutal mutación No hay constantes Vitales O sea Que está muerto Vemos aquí Como es jodidamente gigante Y aquí está En otra fase De su desarrollo Con esta radiación Fazón Y ha crecido Considerablemente Teniendo en cuenta Que normalmente Eran muy pequeñitas O sea De un bicho Muy pequeñito De este tamaño Del tamaño De la bola De la mancha Que estoy dejando En el suelo Eso Suponemos que está En fase 3 De exposición Alfazón Me la voy a inventar Pero vamos a suponerlo Y la última fase De exposición Alfazón Es esta Cuando se va Transformando Ya más En un parásito Reina Nos han dicho Que hay dos Y se volvieron Inestables Aquí una fase Intermedia También No Esta es otra especie Plasmite O plasmite Datos Nativa de Talon Cuarto Están investigando Con Con varias formas De vida de Talon Aislamiento Especimen 1 Nivel de Fazon Desconocido Estado Forma de vida Xenotrópica Inestable Que le está Dando de hostias A su cámara De contención Para ver si se libera Que yo recuerde No se liberaba Pero Tampoco me acuerdo Al 100% Ahora mismo De todo De hecho Me acuerdo De más bien Poquito O sea Estoy descubriendo Más bien El juego Con vosotros Aunque La mayoría Me suena Porque el juego Me lo pasé Varias veces La estructura celular Y de hecho Me lo pasé Al 100% De objetos Y el 98% Scans O sea Que más o menos Me saqué el platino De esto La estructura celular De espécimen Está fallando El ADN Del lote 0732.c No coincide Cancel la secuencia Algunos experimentos Fallados Y demás Me he saltado este No me puedo saltar Ninguno De los scans Importantes Pero bueno Este no era Ninguna entrada De documentos Exposición Alfazon De fase 4 Diagnóstico De la larva Su masa De 0 De En la fase 1 Su masa Era de 1,2 Y de tamaño 0,5 En la fase 4 Su masa Ha aumentado En 14 veces Y el tamaño En 80 veces Su tamaño Ha aumentado 80 veces Y su masa Unas 13 veces O sea Un crecimiento Considerable Entre la fase 1 Y la fase 4 Entre la fase 2, 3 Y la fase 4 Vale Vamos a seguir Haciendo scans Por aquí Análisis de exposición 10,2 Los especímenes Exhiben una fuerza Increíble Y un asombroso Aumento La masa corporal Unas 14 veces 14 veces De la fase 1 Entre la fase 1 Y la fase 4 Tras ser Expuestos al lote De fazón 0,732.c O sea La exposición Al fazón Está aumentando Las capacidades Bélicas De De las criaturas Que son sometidas A él Salvo Algunos fallitos Que hemos estado viendo Que tienen Justo en esta En esta sala Hay un montón De información Ahí es disposición 12,5 El lote fazón Aumenta la producción De ácido En los conductos Salivales De la larva Parestataria Que es lo que Hace que Que desarrollen Los sacos De ácido En las fauces El traslado De los residuos De riesgo biológico Comenzará en 3 horas Informen al comandante De cubierta De las lecturas De radiación De fazón Antes de desechar Un lote Todo controladísimo Aquí están experimentando Experimento 435.8 O punto B Punto 8 Creo Los niveles de tolerancia Al dolor De la forma de vida De la forma de vida Se hallan al 13% Y estabilizándose Vale Cojonudo Todo bien Aquí vamos al ascensor Voy a echar un traguito Porque tengo Hostia Se me había olvidado El pirata Eso está vivo Está medio muerto Pero está vivo Creo que desde aquí No me llega Vale Ya tenemos un 2% Del total de archivos De todo el juego Y hemos Descubierto Creo que van Unas 6 entradas De De los documentos Si con 6 entradas Tenemos un 2% No Tienen que ser más Porque antes con 3 entradas No tenía un 1% Vamos a poner que son 8 entradas O sea que cada 4 entradas Es un 1% O sea que va a haber 400 entradas O sea que vamos a tener Que investigar 400 Documentos Vamos a ver Que le pasa al pirata Grave daño interno Detectado Me duele la espalda De tanto hablar El puto pulmón derecho Me duele Joder Su puta madre Vamos a darle Matariles Para que no sufra Y porque son los malos Vale Más cositas Entiendo que esto es Incluso más Más Lento De lo que había dicho Pero Hay que hacerlo Especie Zumer Varias de estas especies Las vamos a ver en Talon IV Cuando vayamos allí Nativa de Talon IV En fin No nos dicen mucho más Especie Larva palestaria Metalizada Importante Nativa de Talon IV O sea Una larva normal Pero con un carapacho Endurecido Y nos habían dicho Que en las primeras fases De la exposición Al fazón Mierda Me ojo Desarrollaban el carapacho Voy a pegarle ya Desarrollaban No, esperad Le tengo que Desarrollaban ese carapacho Endurecido Su puta madre Así que eso Ya ha sido expuesto A fazón Ese Esa larva ¿Quieres subir Puto ascensor? Detectada Hemorragia cerebral La orientación De la criatura Se ha visto afectada Evita el Daño usando Movimientos rápidos O sea que Le está dando Un ictus Literal A ese puto pirata Y nos están diciendo Que Le podemos esquivar Si nos movemos rápido Porque No tiene orientación Aún así Aguanta bastante Porque Salvo por El derrame cerebral Su Su esqueleto Estaba intacto Hay otro por allá Al fondo El lamento Especimen Dos Nivel de Facil Tóxico Estado Sellado Hermético O sea Ahí se han pasado Con la Redición Fazon Criatura Avispa Guerrera Datos Nativa De Talon Cuarto La vamos a ver También Vale El lamento Especimen Tres Nivel de Facil Normal Estado Sellado Hermético Nivel Cuatro Tóxico Hermético Cojonudo Un poco Nos están comentando Un poco Los experimentos Y las Las razas Con las que Estaban experimentando Ahí Este parece que está bien Del todo Pirata espacial Pequeñas heridas Detectadas O sea que es un pirata Espacial casi a tope Pero Se recomienda prudencia Y el uso de armas A la máxima potencia Ahí ya nos lo ponen Como en plan Este está más o menos bien Aún así No es de los piratas Que No es un pirata Duro como tal Porque De los que nos vamos a encontrar Más adelante Porque ha caído Muy fácil Normalmente los piratas Espaciales duran mucho más Son mucho más peligrosos Y tienen mucha más movilidad Vale Entrar a la Sala de tránsito De la cubierta beta En la cubierta beta Era donde se había jodido todo Así que importante Saber que detrás de esa puerta Igual nos encontramos Algo jodido Pirata espacial Estado Las quemaduras de ácido Han soldado Las juntas de su esqueleto O sea que Está No puede andar Está jodidamente paralítico En el suelo Porque se ha fundido Su exoesqueleto Y no puede No puede utilizar Las piernas Vale Más cositas Tanque de mutágeno 4 Lo tefazón 3203.C Mutágeno 3 1426K No está el El 3207. El de A ver 0732C De 0 Tefazón Nos han hablado antes Creo que Este era el que causaba El aumento de De Los sacos biliares En En las larvas O no sé No recuerdo el número exacto Tampoco es demasiado importante Pero bueno Ahí vemos como A ver Shrekbat O como se llame También lo vamos a ver Especionativa De tal Un cuarto Shrekbat De hielo Esto no lo vamos a encontrar En una zona llamada Zendrana Que recuerdo el nombre De la zona Porque la host De esa zona Me gusta muchísimo Es muy de chilling Es una música ambiental Muy buena Ha estado vacío Vale Cámaras de contención Algunas vacías Y demás No mucho más Que investigar Por aquí Vamos a la cubierta beta En la que se había Antes controlado Uno de los parásitos Reina Se ha detectado Una obstrucción En el sistema De ventilación Del reactor Y recordad Uno de los primeros Archivos Que nos decía Que se había detectado Una plaga parasitaria A los conductos De ventilación O sea que ahora Hay una obstrucción Podemos suponer Que los conductos De ventilación De la fragata Están obstruidos Por parásitos Que va a ser relevante Para un poquito Más adelante Equipo de ingeniería Diríjanse Al ascensor de carga Inmediatamente Aquí es importante De cara al lore Bueno a ver Tampoco es Si nos saltamos Todo esto Salvo los archivos Importantes De los piratas Espaciales Y demás Tampoco es tan relevante Pero Esto es un 100% Lore run Y cada detalle A mi me interesa O sea que Nos O sea Si tenemos memoria Para recordar Más o menos Todos los archivos O sea De aquí vamos a salir Con 300 putos escaneos Y el juego tiene Como 800 mil Putos millones Si tenemos un poquito De memoria Podemos hilar un poco Las cosas Y es como un poco Darsol Vas leyendo los objetos Pues aquí vas haciendo Los scans Y Coño Está bastante completo Porque estábamos leyendo Por ejemplo Acerca del lote Fazon 0732.c Y ahí hemos visto Donde estaban Inyectando el lote De Fazon 0732.c O sea Está guay Está currado No sé Está mola Es un coñazo Verlo Pero para vosotros Supongo Pero para mi Es la polla Yo que sé Jugarlo en la polla Siempre Estas cosas O sea Sabéis que hay juegos Que se dan Al stream Este no es uno de ellos Pero no quita para que sea Un juego de la hostia De hecho Sus valoraciones En Creo que se llevó Un 98 en Hobby Consul 98 sobre 100 Y se llevó Un 10 en la mayoría De páginas especializadas Bueno De páginas Por aquella época No existían las páginas especializadas La Gatocom No funciona Espera Si ahora si A las revistas Y demás O sea que Es un puto juegazo Gente En serio Lo único que yo no tengo aire Los códigos de seguridad De las torretas de autodefensa Se cambian cada ciclo lunar El uso de un código incorrecto Provocará la activación de la torreta Vale No muy relevante ahora Pero bueno Entrar al ascensor de carga Mierda También podemos activar las puertas Por cierto Con las bombas de la morfosfera Lo recordaba bien Estas torretas Ya habíamos investigado Una antes Así que no hace falta Investigar ninguna más De hecho no nos deja Y ya sabemos Que se destruyen Con misiles Así que Para adentro Acerca Voy a explicar Un poco acerca De los recursos Que tenemos ahora En plan Tenemos un Traje De hecho A ver si Podemos ver Fijaos en las sombreras De Samus Cuando se destransforma Tiene una especie De bola lunar Ese es el traje De radiación Ahora mismo De radiación térmica Si no recuerdo mal Puede que esté equivocado Porque hace mucho Que no juego Esa O sea Esas sombreras Que llevamos Nos permiten Estar en ambientes Con Con Temperaturas Hostiles Digamos Con mucho calor O creo que también Con mucho frío Luego tenemos El rayo normal El disparo normal Tenemos el rayo de recarga Que hace un Un bolazo potenciado Y también nos sirve Para atraer objetos Que estén lejos de nosotros También quita Mucha más vida Tenemos los misiles Que sirven para destruir Corazas y demás Para abrir algunas puertas Para destruir Algunos enemigos Y demás Tenemos el salto Tenemos No he dicho nada Tenemos el salto Tenemos solo un visor El visor El visor de escaneo Para desvelar La información De De las cositas Y demás Este es el acceso A la cubierta gamma Donde se Se había descontrolado El parásito reina Si no me equivoco Así que importante Tenemos ese visor El visor de combate Que es el visor normal Con el que podemos disparar Y demás Tenemos la morfosfera Que es esta especie De transformación En bolita Con la que podemos Colarnos por pequeñas rendijas Y pasar a nuevas zonas Tenemos la bomba De la morfosfera Una defensa Para cuando estamos En este modo Se puede utilizar Para hacer daño A los enemigos O también Para hacer este pequeño saltito También para abrir puertas Y demás Si lo hacemos bien Con la bomba De la morfosfera Podemos hacer Doble salto Como No, espera No me sale ahora Pero creo que era posible Esa mierda Vale ¿Qué más cositas tenemos? De momento Bueno Aquí para apuntar Y demás De momento Tenemos el mapa Cuando tengamos De bloquear ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.